¿Qué tal? Bienvenidos a Los Mejores Músicos Ejecutantes. Vamos a presentar un programa hoy de... fue algo de la trova, del buen canto y de buenos músicos. Así es. Para eso estamos aquí en el estudio de la Sociedad de Ejecutantes. ¡Qué bonito estudio! Me encanta, me encanta. Parece que te abraza, ¿no? El estudio. Y aparte tenemos un piano precioso que fue dado en comodato por Yuko Fujino. Ella es pareja de Betuco, otro gran compañero músico. Pero aparte Yuko es... le encanta la música, es apoyadora, es cariñosa, es linda, ¿no? Y nos dejó este piano aquí para que grabe la gente en el estudio. Qué lindo. ¿Qué te parece? Pues gran detalle, muchas gracias Yuko. Si alguien quiere grabar una producción, que llamen aquí a Ejecutantes, aquí está el teléfono y pueden rentar el estudio, muy económico y para los socios prácticamente es gratis. A nivel audio está muy bien el estudio. Aquí agradezco a la Fundación Hermes Music que nos ayudó a equiparlo. Y también a la sociedad Ejecutantes. Claro que siempre lo mantienen súper, en muy buenas condiciones, con gran mantenimiento. Las instalaciones son lindas, vengan. Pues Claudia, vamos a presentar a nuestro invitado. Claro que sí. Sí, y el grupo. ¿Quiénes son? Yo los conocí hace algún tiempo, justamente en un festival del bolero. Él es un gran cantautor, ha tenido varios logros en su carrera y ahorita también escribe una columna en una publicación y vino hoy acompañado con un grupo que también es de jóvenes. Se llama, él se llama Valente Esquivel y el grupo se llama Yoko Yoko Yanni. ¿Te parece que comenzamos aquí en Los Mejores Músicos Ejecutantes con Valente Esquivel? Valente Esquivel. La vida existe y sigue, no puedes ignorar que hay más caminantes y algunos vienen detrás. El mundo es uno mismo, de todos es hogar, entonces es momento de crecer de par en par. Ya llegó el momento de ayudarnos a avanzar. Tú eres el camino, no uno puede ayudar, el mejor ejemplo es la responsabilidad. Yo quiero ser testigo de que podemos cambiar la forma en que vivimos, una mala sociedad, no te limites. Todo es posible. Dejemos de avanzar con un pobre corazón, acerquemos la distancia a la nueva evolución. Que ya no pase el tiempo, que hagamos el presente, para que el futuro sea todo diferente. Todo es posible. No te limites. No te limites. No te limites. No te limites. Es posible. Es posible. Amar el mundo entero. Vivir la libertad. Es posible. Es posible. Es posible. Sembrar cada momento. Una oportunidad. Es posible. Es posible. Creer en el talento. Tú lo puedes lograr. Es posible. Si todo es posible. Si todo es de tu sueño. Si todo es de tu sueño. Si todo es de tu sueño. Tú haz la realidad. Todo es posible. No te limites. 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 Sí. Que sigue abriendo las puertas como muy pocos a la música, a poder presentar nuestras propuestas. Y bueno, con mis amigos Yokoyani, que aparte de acompañarme en la parte de cantautor, vienen a presentar su material por primera vez. ¡Guau! Chicos, o sea que somos casi, casi, ¿qué? ¿Los padrinos? Exactamente. Sí, valente. ¿Qué nos vienes a presentar hoy? Bueno, fíjate que durante un tiempo estuve preparando canciones mías como cantautor dentro del bagaje musical que tengo, en el que pude compartir tiempo con Pepe Jara, con Manuel Esperón, con el María Chivargas, María de Lourdes, Freddy Noriega. ¡Claro! Entonces todo eso me llevó a ir investigando, ir viendo dentro de mí qué quería expresar. Al principio fue ranchero, después fue bolero, después fue latín. Y finalmente llego a esta parte que me emociona mucho porque puedo hacer mi música sin un género en específico que me obligue. Y bueno, pues cuando me encuentro con maestros como mi querido Iván Cisneros, que es mi copla para poder hacer todo esto, han salido cosas geniales y es lo que vengo a presentar. Permítame decirle lo que siento al besarla. Permítame decirle todo aquello que provoca cuando encuentro su mirada. Permítame decirle cuánto anhelo su llegada. Permítame decirle uno a uno los deseos que me nacen al tocarla. Permítame decirle que para mí esto es un sueño, que poco a poco voy llenando mi cabeza de recuerdos que ni al mismo tiempo logrará borrar. Permítame decirle que me imagino cuerpo a cuerpo buscando los lugares que le quiten el silencio. Pero es más importante que la pueda amar, solo permítame. Permítame termínate. Que para mí esto es un sueño, que poco a poco voy llenando mi cabeza de recuerdos que ni el mismo tiempo logrará borrar. Permítame decir que me imagino cuerpo a cuerpo. Buscando los lugares que le quiten el silencio, pero es más importante que usted a mí me deje amar, solo permítame. Los mejores músicos. Oigan, Yoko Yanni, ¿cómo se sienten de estar presentando su grupo, su agrupación aquí en el programa? Es un honor estar para nosotros aquí en este foro en donde hay tanto talento y se presentan tantas personas tan importantes y que aportan algo tan esencial, que es la música. Dime tu nombre y tú qué tocas en el grupo. Soy Mauro, en vivo soy el guitarrista y en estudio soy el bajista. Todos tenemos como múltiples personalidades en este proyecto. ¡Oh! De aquí al psicólogo. Totalmente, ¿eh? Totalmente. ¡Pues qué verdad, es cierto! ¡Qué interesante! Sí, así es. También nosotros nos producimos un poquito, entonces mezclamos, masterizamos las rolas. Tenemos varios roles, ¿no? ¡Wow! Pero en vivo soy el guitarrista, uno de los dos guitarristas. Mauro. Pues bienvenido, Mauro. Muchas gracias, Claudia. Y por allá, a ver, maestro, platíqueme de usted. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, pues yo me llamo Joan Matus, soy guitarrista, compositor, al igual que mis hermanos. Es un honor estar aquí, nos sentimos muy, muy agradecidos y, bueno, nos han tratado increíble. Bueno, estamos presentando música nueva que hemos construido a través de varios años, de estarnos conociendo como amigos y después decidimos juntarlo y ver qué pasaba. Entonces, nos sentimos bastante contentos del resultado que hemos tenido. Cisneros, bienvenido igual. Muchas gracias a ti, a todo el auditorio y a todo el equipo de aquí de Eje Ejecutantes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y, bueno, ya lo dijeron ellos. Estamos muy contentos de estar aquí. Sí, es nuestra salida al mundo y venimos con todas las ganas, ¿no? De reventarlo, porque justo para allá queremos ir. Así es, y estoy segura que están dando pasos en esa dirección. Y, bueno, ya lo dijeron ellos. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 No es que te encuentres el amor en cada esquina Preferiría no hacerle caso a lo que diga Ya no eres mía, ya no eres mía Mi corazón se ha destrozado, te vas a ir hoy de mi lado Por un amor que no es verdad, por un amor que no es verdad, eso es pecado Ya no me digas que seremos separados por la vida, no te podré recuperar si no eres mía Ya no eres tú, eres tú, casi, ya no eres Música Ya no eres mía, eres trofeo de otro en una casa fría, ya no te voy a morir, pero toi ya no es verdad, no te voy a caer de mi lado Ya no eres mía, ya no eres mía Ya no eres mía Valente, tú tienes ese, lo traes en la sangre, en los genes, ¿sí? ¿Crees que el arte y el talento se herede? Sin duda, sin duda es algo que cuando lo traes en tu herencia, cuando lo vives, porque esto yo lo vivo desde niño, estar en un palenque, estar en una presentación, poder tener al lado, pues te digo, a artistas consagrados de los años dorados de México, pues ¿cómo no te va a llevar a esto? Yo jamás he pensado, jamás pensé en dedicarme a otra cosa, siempre he estado en medio de la comunicación, la música, la producción y bueno, pues ahora es por eso que vengo con todo esto que me ha llenado, ¿sabes? Es todo lo que va surgiendo en mí y ahora ya lo dejo salir, tengo muy poco componiendo realmente, tengo cinco años, pero todo esto que han escuchado es parte del aprendizaje que he traído desde niño y que ahora lo puedo sacar Sería bonito decir quién es tu papá Bueno, Adolfo Garza, gran cantante de la época de oro, Noches Tapatías, revista musical Nescafé, Mano a Mano Ranchero, híjole, compartió programas, escena con el maestro Esperón, con Tata Nacho, toda esta gente que era muy profesional, una época muy linda, una época muy bella Yo sí creo y estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo ahorita en el programa, compartimos la fe en que las nuevas generaciones podrán de alguna forma, de alguna forma mantener nuestra cultura mexicana presente Y yo creo que ustedes lo están haciendo porque a pesar de no ser propiamente un grupo folclórico, tiene tintes y ustedes con orgullo abordan algunos toques, ¿no Cisneros? Es muy, muy correcta tu percepción, muchas gracias Y sí, realmente a nosotros nos encanta todo el folclor, no solo de México, sino lo vamos tomando de todo el mundo porque no podemos negar los ritmos, no podemos negar toda la música La juntamos en nuestra percepción y la transmitimos Qué interesante, ¿quieres abrir más? Sí, claro, bueno, muchas gracias, me quedé muy conmovido con tus palabras, tenemos muchas ganas de conocer todo nuestro país y retomar todas las sensaciones que podamos de la gente que es nuestra gente A la gente que queremos representar con su propia música, con nuestra propia música Y sí, claro, creo que todo mundo a pesar de que olvidemos ciertas cosas de la música mexicana, hay una parte como inconsciente que nos reconecta a ella todo el tiempo, ¿no? Entonces, volver a convivir y jugar con ella y volverla a ser propia, ese es el camino que queremos como Yokoyani Qué bonito, qué bonito, yo creo que ese es el camino correcto, ¿saben por qué? Porque a pesar de que estamos ya inmersos en esta era digital, también la cercanía con el público importa, también esta comunicación El tacto, ¿no? Sí, la presencia importa, así que bueno, me encantaría que siguiéramos escuchando más música de ustedes, ¿les parece? Con gusto, claro Venga, sigamos con la música Solo quiero ser el sueño que has pensado, digo el tono de tu piel que vive dentro de tu ser Solo quiero ser el más grande de tus deseos, comerte por placer, en tu destino renacer Una vida, una palabra, un te amo, una casa linda, un perro, un regalo, un amigo, viajes largos o un abrazo Solo pienso en eso si estoy a tu lado, caminar agarraditos de la mano, un helado, un parque, un bosque o un te extraño Un cuento de hada risas o un tabaco, solo pienso en eso si estoy a tu lado Solo quiero entrar entre tus sueños y colarme entre tu mundo de recuerdos Ser tu guarida, ser tu ser, el que te quiere estremecer Solo quiero estar lejos del tiempo Y quitarle los segundos al encuentro Para besar toda tu piel, seguir hasta el amanecer despierto Una vida, una palabra, un te amo, una casa linda, un perro, un regalo, un amigo, viajes largos o un abrazo Solo pienso en eso si estoy a tu lado, caminar agarraditos de la mano, un helado, un parque, un bosque o un te extraño Un cuento de hada risas o un tabaco, solo pienso en eso si estoy a tu lado Solo quiero entrar entre tus sueños y colarme entre tu mundo de recuerdos Ser tu guarida, ser tu guarida, ser tu ser, el que te quiere estremecer Solo quiero estar lejos del tiempo Y quitarle los segundos al encuentro Para besar toda tu piel, seguir hasta el amanecer despierto Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Pues se nos acaba el tiempo, Claudia, siempre disfrutando de la buena música y de la buena compañía y de la buena charla contigo. Muchas gracias, Armando. Siempre es un placer disfrutar, porque aparte nos divertimos aquí. Claro, y escuchamos muy buena música. ¿Además? Pues bueno, antes de irnos, quiero dar una primicia entre el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, que dirige Víctor Guzmán González, y un servidor, presidente de Ejecutantes, que vamos a hacerle un homenaje a dos grandes músicos mexicanos. ¡Wow! Y el homenaje va a ser con entrada gratuita, para que todo el mundo pueda disfrutar y tener de cerca a estos grandes personajes. Uno es el maestro Rodolfo Popo Sánchez, y el segundo homenajeado, otro grande, el maestro Miguel Peña. ¿Cómo ves? Pues me encanta, porque yo al maestro Peñita lo quiero como mi familia, y estoy muy cerca de él, y creo que también se lo merece tanto, tanto. Pues es un homenaje a dos grandes músicos mexicanos, que hace la Sociedad de Ejecutantes, y hace el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. ¡Qué lindo! Para unir al gremio. Que su gremio los reconozca. O sea, todos los reconocimientos creo que son muy bonitos y muy importantes, pero que tu propio gremio te demuestre su admiración y su cariño, con un homenaje creo que es muy valioso. Y los esperamos que disfruten una velada que va a ser inolvidable, donde vamos a conocer más de la trayectoria que han hecho estos dos grandes personajes. Claro, todo su legado, y qué bueno pues hacérselos cuando están todavía aquí, ¿no? Claro, que estén en vida. Gracias, Clau, gracias a ustedes, a Televisa por el espacio, para difundir a estos grandes músicos que nos acompañaron el día de hoy, Valente Esquivel y su grupo. Y el grupo Yokoyani. Nos vamos. Gracias, hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que yo pierdo la esperanza de poderte amar. Ahora creo que tu vida conmigo no está. Se ha cruzado otro camino que no puedo andar. Y yo no quiero ir a buscarte, si yo ya tienes otro amante. Yo me voy, ya no seré el que duele, que te quiera. Y yo dije que no, que no quiero amanecer pensando en ti y perderme de la vida porque seas feliz. Yo quería que fueras reina y no eres ni princesa. Y yo dije que no, aunque duele tu partida. Yo te quiero aquí, has cambiado mi destino. Me toca sufrir, pero el día que te arrepientas no estaré si te mandan de vuelta. Yo dije que no, que no quiero amanecer pensando en ti. Yo quería que no, aunque duele tu partida. Yo quería que fueras reina y no eres ni princesa. Y yo dije que no, aunque duele tu partida. Yo me quedo aquí, has cambiado mi destino. Me toca sufrir, pero el día que te arrepientas no estaré. Si te mandan de vuelta, si te mandan de vuelta. Si te mandan de vuelta, si te mandan de vuelta. Los mejores músicos.